Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caile, Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, Si fue tu delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, primero dímelo con la Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, Me gusta cómo mueve ese Ram, Pam, Pam, mi mente maquineando en un plan, 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 Si me dejen esa curva le doy Pam, Pam, ¿Cuál es tu receta? No se tapa comerte bien, Me gusta cómo mueve ese Ram, Pam, Pam, mi mente maquineando en un plan, Pam, 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 si me dejen esa curva le doy Pam, Pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a toda la nena que paraliza la calle, Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle, Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, Tienes el toque, 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 sé que es el internet cuando subes una foto, Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Taz dura, 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 que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien, Taz dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, Taz dura, dímelo, dímelo con el que estás dura, yo te doy un 20 de 10, Taz dura, 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 tú tienes el sal, otra como tu mami no hay, Pégate, dale, pum, bye, bye, que tú quieres el sal, otra como tu mami no hay, Pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el sal, otra como tu mami no hay, Pégate, dale, pum, bye, bye, que tú quieres el sal, otra como tu mami no hay, Pégate, dale, por mamá, yeah, baby Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daritaki y el disco duro Ulvi Rome, que pa' esta liga no se soma Dura, dura, guapura Blazing